¡Suscríbete al canal! Ese sí me vio Ese sí me vio Ya está en problemas No, no te agaches, bastardo Siempre me equivoco con Z y X ¡No! Hijo de la fregada, no lo vi ¡Aaah! Aquí ya se va a armar el mergetengue Oh, shit Se dejó matar al bastardo ¿Qué? ¿Está burlando de mi mala puntería o qué? Sencillo Oh, perfecto ¡Qué hijo de la fregada! ¡Qué hijo de la fregada! ¡Sencillo! ¡Qué hijo de la fregada! ¡Déjame curo! ¡Vamos! Se ve un buen hechotini ese tipo, eh Un buen hechotini No sé cómo lo maté No sé cómo maté al bastardo Pero tú corre Uff Z, quítate esto Shit Estuvo muy feo y no sé si lo va a lograr Fuck Estoy bastante lejos Tengo moto Tengo moto Oh fuck Hasta llevo mi moto Hasta llevo mi moto Bastardos Fuck Me tuve que arriesgar Tenía que ser eso En serio se paró Ah bueno es que tiene coche el bastardo Shit Looteame bastardo A ver voy a ir a la escuela ya Estoy harto de la vida ya Vamos a asfixiar en la escuela A ver aquí hay un arma Aquí hay un arma No me tires Bueno fuck Perfecto Uff Ese pre-fire eh Por idiota Lol Pobrecito No me deja ver Está creo que atorado en mi Ahí lo traigo Aquí debería estar un sniper Oh shit Sencillo No sé ni que armas tenía el bastardo Pero da igual Uy Uy Oh se suicidio el bastardo Oh shit Fuck 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 ¿Dónde diablo están? Fuck Tengo que ir ya Oh shit Oh shit Corre el maldito círculo Creo que me están dando de ahí Donde está el coche Fuck No no tengo Esto no Fuck Es mi momento Tengo que agarrar su punto ciego Vamos 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 Oh shit Fuck Oh shit Muerto Vamos Oh shit Fuck Fuck Está muy cañón esto Eh No puede ser que me mato No Maté a cuantos A cinco Siempre me mato a cinco Fuck Todo intenso eso No sé ni como me mato Se dobló bien chido Me escribó unas balas El bastardo No me pení